¡Muy, muy lejano! ¡Bien! ¡Guau! Aquí nos espera Nostras Champagne, la Murca, y ahora mogollón. ¡Eh, morada! Luego paso a buscarte. ¡Uh, panties! Hada madrina, poción y vivieron felices. Esto no es mi ciénaga, ni mucho menos. ¡Eh, chicas! Bonito día para un desfile, ¿eh? ¡Molamazo ese gorro! ¡Eh, Rapunzel, despededate! ¡Vaya con la choza de cenicienta! ¡Vistir unas estrellas de cine! ¡Esto es muy, muy lejano! ¡Suscríbete al canal! Anunciamos el muy anhelado regreso de la hermosa princesa Fiona y de su flamante esposo. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.